Hoy les muestro cómo lucir perrísimas de París, inventadas y todo el asunto, pero en tres patadas y además con productos de farmacia. Así que si les interesa ver este video, quédense aquí conmigo. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto saludarlas de nuevo. Thank you, thank you, thank you. Oigan, antes de empezar, ya se la saben, vayan a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y también no se les olvide activar la campanita para que mi tío YouTube les avise cada vez que yo subo un video porque anda, ya saben, o sea, desde RBD no les avisa el maldito. ¡Ay, chicas! Estos videos me gustan, estos videos me gustan, ¿saben por qué? Porque nos vemos preciosas, poderosas, inventadas, con productos económicos, ahorrando la pesetilla como todo el tiempo, pero nos vemos carísimas, o sea, carísimas de París. Vean, hoy ando en bichorra enseñando el brazo tamalero que me importa, así como tipo de Ana Paola. Me siento yo, me siento inventada, la verdad me siento inventada. Chicas, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerse un maquillaje. No vamos a utilizar mucha sombra, va a ser más que nada el delineado y el labial, chicas. Y aquí la dieta del contorno, ya saben, súper benéfica para nosotros, así que yo sé que les va a encantar. Así que para empezar, vamos a empezar con las cejas, chicas. En el canal ya les tengo un video sobre cómo yo me realizo las cejas. Se los voy a dejar aquí en sugerencias, por algún lado de la pantalla va a estar apareciendo. Ahí les digo cuáles son los productos que yo utilizo. En esta ocasión vamos a empezar con los ojos, chicas. Así que por eso me voy a hacer nada más la base de mis cejas. Este procedimiento ustedes ya lo han visto en... Cállate, Yoshime. Eso pasa cuando habla mucho uno, plebes. Este procedimiento ya lo han visto mucho, pues en todos los videos. Duh. Chiquillas de tentación, el día de hoy vamos a estar utilizando esta paletita. No es necesario que utilicen esta. Como les dije, no vamos a utilizar tanta sombra en los ojos. Las sombras van a ser muy, muy básicas, pero sí vayan agarrando algunas que tengan shimmer porque tenemos que brillar. Si ven esta diadema, así tenemos que brillar, plebes. Déjenme las acerco para que puedan ver esta obra maestra más de cerca. Ay, no sé por qué me siento como Frida Caloples con esto. O sea, nomás me falta que me haga los pelitos aquí y lista. Ok, vamos a empezar. Déjenme ver mis brochitas porque aquí las tengo enfrente. Y ya saben, vamos a empezar... Ay, este no trae una tonalidad. Fíjense, apenas me estoy dando cuenta, no trae una tonalidad. Así como cremita a mí, en general no me gustan los blancos. Pero vamos a iluminar el huesito de la ceja. Si encuentran una tonalidad más cremita, chicas, mejor esa. Mejor porque una blanca no todo el tiempo es tan favorable. Vamos a poner como base en nuestro parpadito. Chulo, hermoso, precioso. Oigan, les cuento. Turroña, ¿vieron cómo casi me sacó el ojo? Les quería contar que ya me puse yo un corrector aquí debajo que me sirva como primer para mis sombras, ¿ok? Chicas, nos vamos a ir con esta tonalidad que está aquí. Y yo creo que es la única que vamos a utilizar así, mate. Y con eso, lo que vamos a hacer es ponerla como nuestro color de transición. Si se fijan, es muy parecido a mi tono de piel. Lo único que quiero es que haya una diferencia entre la base que puse, esta blanca, y el párpado. Nada más para que se note que ahí hay un ojo, hay un párpado. Porque si no, no quiero que se me mire solamente plano, blanco, blanco, miren. Les digo que en la parte de arriba casi no vamos a traer sombra, ¿eh? No hay trabajo de sombra ni nada. Aquí la cosa van a ser las pestañas, chicas. Porque les quiero enseñar las pestañas que voy a estar utilizando. Muchas me preguntaron, se las mostré en Instagram y les dije que eran pestañas metálicas. Oh, metálicas. Bueno, sí. Así les dije que eran pestañas metálicas, pero no son esas. Son pestañas magnéticas. Yo en el pasado ya las probé, chicas. Cuando recién salieron, no me gustaron para nada. La verdad, no me gustaron el estilo. Y estas, las volví a probar. Son de una nueva marca. Déjenme se las muestro. Vean, se llaman Oolalash. ¿Oolalash? Sí, Oolalash. Me mandaron tres, chicas. Me mandaron tres modelos. Esta es la primera. Esta se llama Baby Girl. Déjenme se las enseño. Son pestañas totalmente magnéticas. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ocupar pegamento, chicas. Así que esto es fantástico para las personas que son, por ejemplo, alérgicas a látex. También me mandaron este que se llama Slim Thick. Dios mío santo. O sea, flaca, gruesa. ¿Cómo es eso? Estas son como más peluditas, más larguitas, pero siguen siendo súper naturales. Vean. Y por último, el tercer par que me enviaron fueron estas que son mis favoritas. Se llaman Hot Hoodie. Estas son las que yo traía ese día. Son obviamente las más divas. Vean, a la más larga, las más tupidas. Yo las tenía que probar. Yo dije, bueno, a ver, ¿será que esta cosa sirva o no sirva? Porque les digo, tuve una muy mala experiencia al principio. Y lo que diferencia estas de aquellas, chicas, es que estas traen este delineador. Yo esto ya lo había visto en algún otro canal. No recuerdo dónde, pero no me había tocado probarlo. Pues resulta que este es un delineador, pero al mismo tiempo, ese es precisamente el pegamento de la pestaña. Una vez que tú te pones el delineador, te pones la pestaña encima, chicas. Yo estaba súper escéptica y resulta que la pestaña me duró todo el día. Y además es bien delgadita la bandita. Ahorita ustedes van a ver si las quieren comprar, si les gustan, lo que sea. Les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. Porque en realidad, chicas, por eso se las quise mostrar. Porque sí me gustaron. No quise venir y nada más ponerlas en un video y dije, voy a caer como mensa. No, las estuve utilizando todo un día y les estuve enseñando en Instagram. Y entonces es como que, Yoshi, me dinos cuál. Bueno, pues son estas. Uh, la lash. El estilo que yo voy a estar utilizando, chicas, es Hot 30. Según hasta ahorita mis pienso son utilizar esta. Y saben, me llamaron mucho la atención porque decían que eran resistentes al agua, que te protegía mucho la piel, que además eran resistentes al viento, que era uno de mis problemas. Así como que, a ver, Diosito santo, no vaya a ser que pase un viento y me las vuele. Y no, chicas, las pestañas me duraron bien perrísimas. Y bueno, como les mencioné, no necesitan pegamento. El pegamento es precisamente este delineador. Y así nomás, también dice que la puedes utilizar 30 veces. Así que, chicas, ahorita la van a ver. Yo sé que les van a encantar. Bueno, ya se las enseño, espérenme. Chicas, ahora lo que vamos a hacer es tomar esta sombrita. Les digo que por eso tenían que tener listas sus sombras de shimmer porque son básicamente las que van a resaltar aquí. Y la vamos a aplicar en el ojito, chicas. Con el dedo, sin tener miedo, no pasa nada. Al cabo, ya saben que este tipo de sombras funcionan mejor utilizando el dedo. Aquí también voy a combinar esta que está aquí porque tiene como más brillitos. La primera era como para darle un tipo de base al ojo. Y ya esta la pongo encima. Y bueno, me da esos brillitos que tanto yo buscaba. Oigan, el objetivo de todos estos videos, de todos estos maquillajes, tutoriales, paso a paso, y lo que nos diferencia de las demás personas, de las demás colegas que hacen videos, es que estos maquillajes, chicas, yo se los hago lo más fácil posible, pero siempre pensando en que se miren bien, bien bonitas. Que luzcan bellas, que luzcan súper glamurosas, como si pareciera que son unas máster en el maquillaje, pero de una manera bastante sencilla. Yo creo que por eso a ustedes les gustan estos maquillajes, ¿verdad? Yo ya llegué a esa conclusión de que a ustedes les encantan este tipo de maquillajes por eso, porque son súper usables, porque saben que si miran el tutorial, pueden realizarse ese maquillaje y salir y triunfar, como siempre. Chicas, después de eso, lo que voy a hacer es aplicar delineador. Este delineador, ustedes saben que es de NYX y es muy, muy, muy bueno. Les voy a dejar el link aquí abajito también. De verdad, si ustedes tienen oportunidad, y además, si son como de esas personas que batallan mucho para delinearse, este delineador creo que nos facilita mucho la vida, chicos. Es muy fácil de manejar, de verdad. Se los digo yo, que soy la peor haciendo el delineado. Vamos a hacer un delineado delgado, chicas, no tan, no tan grueso. Bueno, así digo todo el tiempo y nada, termino con un delineador. Hasta la galaxia. Bien, chicas, ya me terminé el delineado. Así lo voy a dejar. No le voy a hacer colita. No, como que no se me antoja. Lo vamos a dejar así. Chicas, ahora voy a poner las pestañas. Ustedes podían aplicar nada más este delineador, pero a mí me gusta más como que aplicar una base primero y ya encima este. Y así, pues no me equivoco ni nada. Lo único que hago es ponerlo bien, bien cerquita de la pestaña. Es como si estuviera delineando. Ingato, ya me manché. Qué mensa. Más o menos ustedes ya saben en dónde va la pestaña. Pero eso sí, procuren siempre poner lo suficiente, que toda la área quede bien, bien con este delineador. Si no, pues la pestaña no les va a pegar, chicas. Dejamos secar, chicos. Y una vez seco, entonces ponemos la pestaña. La vamos a poner exactamente, vean. Vean cómo se pega, vean cómo se pega. La vamos a poner exactamente igual que como las ponemos las normalitas. Y ya con una pinza vamos a acomodar el inicio de la pestaña. La pestaña, vean. Es súper fácil esto. Y no se siente para nada que traes la pestaña. Nada se siente, mira. Mira nomás, mira nomás. La pestaña, perra. Y no se siente plebeés. Ay, no. A mí me gustaron mucho, la verdad. Les digo, estaba súper escéptica, pero la neta, Ulalash se la voló. Vean qué bonita. Y se ve como si la trajeras pegada, la verdad. Bueno, es que sí la traes pegada. Con imanes, pero la traes pegada, chula. Vean, me voy a poner la otra. Se pega. Se me hace súper curioso todo como avanza la tecnología, plebeés. Uno que iba a imaginar esto, vean. Se pega la pestaña bien. Ay, me agarré con la pinza a la pierna. Se pega bien fácil, plebeés. ¿Verdad? Ay, no. Me gustaron mucho, plebeés. Mucho, mucho. Y vieran qué cómoda se siente. Por eso las quise usar antes de enseñárselas. Porque dije, na, ¿cómo les voy a recomendar yo algo que ni siquiera he usado, plebeés? Vean eso. Ya están listas. O sea, rápido. No me pican. Se sienten bien livianitas. Me gustan mucho. Chicas, vamos a dejar los ojos por un momento. Y nos vamos a pasar al rostro. Lo primero que voy a hacer es hidratarlo. Un hidratante que yo les súper mega recomiendo. Ya saben, ya se los he mencionado antes. Es este de NYX. Este se llama Jelly. Bueno, se llama Bear With Me. Pero es de gel. Es Jelly. Vean cómo es. Es una gelatina, plebeés. Es una gelatina total. No importa si tu piel es grasa. Incluso... Irán, cochinero. No importa, les digo, si su piel es grasa. Esta cosa les va a hidratar tan bello el rostro. Y además es bien barato. No es tan caro. Para todas las personas que sufran también de cara muy seca. Lo van a adorar. Sobre todo porque va a hacer que el maquillaje les quede tan bonito, chicas. Yo cuando lo compré, dije, ay, Diosito santo. A ver, ¿con qué babosada me salen? Pero no, chicas, no. La verdad, sí es un muy buen producto. Después de eso, chicas, voy a poner un poco de producto para rellenar mis poros. Ya saben, este también siempre se los voy a recomendar. Si no tienen Mani Mani en este momento para comprar el Poreless de Benefit, no se preocupen. Váyanse por este. Es una muy buena inversión también. Porque hace muy buen trabajo para hacer de farmacia. Digo, el precio y demás es muy, muy bueno. Vean cómo automáticamente matifica el área y también rellena. O sea, hagan de cuenta que te hace como si fuera un velo así la piel. Se mira muy bonita. Me encanta cómo queda, de verdad. No le pide mucho al professional, chicos. Una base que me encanta, que últimamente la volví a retomar. Ya saben, yo y mis productos hasta el fondo del cajón. Fue esta de Covergirl. Y porque Covergirl me la volvió a mandar y dije, ah, caray, esta base yo ya la tengo. Y les estoy hablando de la True Blend Matte Made. Esta base de maquillaje, chicas, a mí me gusta muchísimo. Yo soy tono M80. Esta base de maquillaje no se transfiere para nada. Así que si tienen algún evento, chicas, donde, pues, no se vayan a llevar blanco, qué sé yo. Ustedes quieren que el maquillaje les dure. Prueben esta base, vean. Tiene una cobertura increíble. Vean esto, vean esto. Y sobre todo tiene ese subtono amarillo, chicas, que la mayoría de nosotras, las latinas, estamos buscando. Vean, yo lo estoy aplicando ahorita con una brochita porque quiero una cobertura bastante alta. Además, chicas, que esta base de maquillaje te hace un efecto en la piel como si trajeras el filtro de Instagram. Te rellena los poros de una manera muy bonita. Eso sí, les aconsejo que en cuanto lleguen a su casa se laven bastante bien la cara porque tampoco es bueno que los poros estén obstruidos porque luego les van a salir espinillas y demás. Pero esta base está muy buena, chicas. A mí se me había olvidado lo buena que era. Mensa. Una vez que haya aplicado la base, la voy a estar difuminando con una esponjita, chicas. Esta esponjita, esponjita, eh. Esta esponja ya se las he recomendado también muchísimo. No le pide, ahora sí que no le pide nada a la Beauty Blender. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Con esta esponja no necesitan comprar esa. De verdad, se los digo. Yo ya probé las dos y la neta, la neta, está buenísima. Esta es de la marca Wet n Wild, chicas. Y cuesta solamente como 3 dólares. Hay muy poquita diferencia con la Beauty Blender. ¿Para qué les voy a decir que no? Pero la verdad, la esponja es muy buena. Para el precio, es bastante buena. Chicas, para cubrir estas ojeras voy a estar utilizando este corrector de Covergirl que es casi, casi el... No, puedo decir que es el dupe del Shape Tape. En este yo voy a estar utilizando el M300 Honey... Honey Miel, se llama. Y voy a aplicar una cantidad sustanciosa, chicas. Bien, bien sustanciosa. Porque hay que tapar estas ojeras. Y si se fijan, no cancelé primero. Así que vamos a poner una buena cantidad. Este corrector también es una muy buena opción, chicas. Por si andan un poquito mal de la cartera y no quieren desfalcarse. Porque seamos honestos, o sea, el Shape Tape es muy bueno y todo lo que ustedes quieran. Pero sí tiene... Pues sí es carito, sí es carito, chicas. Y los gastos ahí se vienen. Así que si quieren una opción que sea de buena calidad, que les dé casi, casi el mismo resultado. Pero obviamente para más barato. Esta es una muy buena opción, chicas. Y lo pueden encontrar en donde sea, en cualquier farmacia. Es muy fácil de encontrar. Incluso si no quieren salir de su casa, como saben, ya siempre les voy a dejar el link aquí abajito. Para que nada más le den click. Y listo, lo pueden comprar desde su casa. Chicas, voy a sellar el corrector con este también de... Oigan, como que estoy utilizando muchas cosas de Covergirl. Apenas me estoy dando cuenta. Covergirl, págame, págame. Hay que sacar para la renta. No, chicas, voy a estar utilizando este polvo translúcido. Es el Banana Powder. Lo voy a utilizar muy... Ay, se me olvidó que esto era un desmadre. Lo voy a utilizar muy bajita a la mano, chicas. Pero primero... Primero lo primero es desvanecer si es que hay alguna línea. Y después hagan cara así como de que... Van a agarrar polvo. Poquito, eh. Bueno, yo en mi caso poquito y lo voy a poner. Porque esta cosa... Uy, no. Reseca, plebes. Y ya saben que yo en lo personal no me gusta utilizar tanto polvo así reseco aquí. Ay, yo muy chula enseñándoles según yo y tapándoles todo. Perdónenme, plebes. Problemas técnicos en el foro Televisa. Chicas, ahora me voy a pasar... Todavía no termino con los ojos. Pero voy a seguir con el rostro. Lo voy a broncear un poquito porque... Ay, no. No me puedo ver yo así tan plana. Voy a estar utilizando este polvito que es para eso. Es de Milani. Vean. Este es en el tono 03 Sun Tan. Y muy bajita la mano, chicas. Vamos a empezar a hacer... Ay, esto me encanta. Vean qué bonito polvo, chicas. Es uno de los polvos que más me han gustado. Y saben que lo utilizo mucho pero fuera de cámara. No sé por qué. Creo que cuando hice el video donde estaba utilizando productos de Milani se me olvidó ponerlo aquí en mi mesa. Entonces hasta después me di cuenta y pues ya no se los mostré. Pero de verdad es un polvo muy, muy bonito que nos va muy bien a las morenitas. Incluso a las blanquitas. Pero a las morenitas de repente sí encontramos un tono que nos dé un bronceado pero que no nos dé ese como un golpe oscuro. Y este creo que hace muy bien su trabajo. Vean qué bonito queda, chicas. Asienta bastante bien en el rostro. Oigan, ay, me cae gordo peinarme antes por esto. Miren, por esto. Ya me estoy despeinando todo. Ahorita me voy a ir a poner mi Aquanet para que se me detengan todos estos pelos. Pero volviendo... Ay, huele bien bonito. Le ve súper recomendado también este polvito. Vean qué bonito deja la cara. Le da ese bronceado que necesitas sin dejarte toda marconeada. Ay, no. Miren qué bonito. Me gusta. Chicas, es hora de terminar mis cejas. Ya saben que... Vean, otra vez de Covergirl. ¡Dios mío! ¡Covergirl! Les voy a tener que mandar un mensaje. Y conste que este video no me están pagando Covergirl ni nada, ¿eh? Chicas, voy a estar utilizando este gel para las cejas. Es el Easy Breezy Brow. Este es en el tono Medium Mugin. Como les digo, ya les tengo un video donde les explico cómo yo hago mis cejas y demás. Son bien, bien fáciles. Estas tipo cejas, el Loco Valdez, chicas, me tienen enamorada. Me gusta mucho, mucho este estilo. Es algo muy distinto a lo que yo, pues, utilizaba, pero me gusta mucho, de verdad. Cuéntenme, ¿ustedes ya las hicieron? ¿Ya las practicaron? ¿Las probaron? ¿Les gustó? ¿Qué piensan sobre estas? ¡Uy, sus pelos! Vean qué bellas. A mí me gustan mucho porque pareciera, o sea, tienen el efecto de que, no, hombre, tengo un cejón plus cuando tengo cuatro pelos. Chicas, aquí viene lo bueno. Les dije que lo que iba a resaltar van a ser los ojos de la parte de abajo, la boquita, la trompita. Entonces, vamos a tomar esta tonalidad verde, chicas, con mucha miedo. Y la vamos a poner en la parte de abajo de nuestros ojitos. Ni se la esperaban, ¿verdad? Chicas, después nos vamos a ir con este cafecito que está aquí y vamos a tratar de difuminar ese verde. ¿Se fijan? Nada más lo voy a poner aquí en la orilla. Miren aquí, se quita. Y esto automáticamente lo convierte en un maquillaje de otoño-invierno. Así somos de perras, plenos, aquí en este canal. Ahora, mis chicas, vamos a poner máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de Jujia porque la tengo que usar. Ahí la tengo también y no la uso casi, así que hay que darle gas a lo que tenemos. Ay, no, ¿a poco no se miran chilas las pestañas? Chicas, ¿qué piensan sobre estas pestañas ustedes? A mí me gustaron. Me gustaron porque son bien, bien livianas. Y porque son muy fáciles, chicas. Muy, muy, muy fáciles de poner. Nada que ver con aquellas pestañas. Ay, no me acuerdo. Bien feas. Tenías que poner una arriba y luego otra abajo, ¿no, hombre? Ay, no, estaba bien feo eso. Oh, dije, ¿qué highlighter voy a poner? ¿Qué iluminador? No me acordaba que iba a utilizar una sombra de estas. Voy a tomar este blanquito que fue el mismo que utilicé. Y directo al lagrimal, chiquillas y chiquillos. Miren qué bonito. Deja un punto de luz increíble. Me gusta. Miren, está muy buena esta paleta, eh, también. Esta paleta es de Wet n' Wild, chicas. Es la dupe de James Charles. Yo les hice ya una reseña sobre esta paleta. La neta que se la rifaron los de Wet n' Wild, eh. Miren qué bonito queda. Me encanta. Me encanta la luz que le da este... Esto que yo me pongo ahí a los ojos. Para mi iluminador lo que voy a hacer es combinar esta junto con esta rosa. Uy, no voy a agarrar de esta porque entonces sí que bien me va a ir. Solamente vamos a combinar y combinar esta. Y esta, y esta, y esta otra. Directo aquí al pómulo. Vean. Uy. Lo único malo, chicas, es que estas traen como muchas partículas sueltas tipo glitter. Entonces eso, si tienen mucha textura en la piel, no les va a beneficiar tanto. Así que tengan mucho, mucho cuidado con eso. Pónganlo nada más en esta parte de aquí, en lo alto del pómulo. No lo traigan hasta acá porque entonces les va a remarcar mucho más las imperfecciones que ustedes tengan. Chicas, ya casi terminamos. Nos falta el labial. Para ese voy a estar utilizando este que también es de Covergirl. Este es en el tono Fortun 290. Es un tono bastante oscuro. Pero aquí el chiste es llamar la atención. Yo se los dije. Es un tono entre tinto, pero tiene un subtono como uva. No sé. Es algo muy lindo. Muy, muy bonito. Chicas, ya por último para que este maquillaje nos dure perrísimo de París por muchas horas. Voy a estar utilizando este fijador de maquillaje. Es de la marca E.R.F. Es muy, muy bueno. Ya casi se está acabando, ¿eh? Esos también son productos que utilizo casi, casi fuera de cámara como para el diario. No sé por qué, chicas, pero vamos a ponerme. Ahora sí, mis chicas, vamos a esperar a que se seque esto. Y pues nada, las dejo con las poses de Rola. Y este fue el maquillaje de otoño, invierno 2019, mis chicas. Acuérdense que lo realizamos con productos solamente de farmacia, productos económicos que ustedes pueden comprar. No se les olvide que todo va a estar apareciendo aquí abajito en la cajita de información. Todos los productos que he utilizado. Yo sin nada más que decirles, chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.